Buenos días amigas, bienvenidos a su canal Cocinando con Mari. El día de hoy les traigo una rica receta de unas galletas de harina de arroz deliciosas. Los ingredientes son 2 tazas de harina de arroz, 2 barras de mantequilla de 90 gramos cada una, 2 huevos, media taza de azúcar, una cucharadita de canela molida, una cucharadita de royal, una cucharadita de esencia de vainilla, una pizca de sal molida. Pasamos a la preparación. Ponemos una charolita o una mesa de trabajo que tengamos limpia completamente y vaciamos nuestra harina. Hacemos un tipo volcancito y aquí mismo agregamos nuestro royal, nuestra pizca de sal, nuestra canela molida, nuestra media taza de azúcar. Y revolvemos. Igual ustedes lo pueden hacer en un bowl, en un topercito, pero yo en lo particular me gusta hacerlo así porque de repente el royal trae grumitos o lo pueden cernir como ustedes gusten. Ya cuando lo tengamos revuelto, vamos a volver a hacer un volcancito para agregar la mantequilla. Ya que está bien revuelta nuestra harina de arroz mezclada con todos los ingredientes, pasamos a vaciar la mantequilla que tendría que estar a temperatura ambiente. Revolvemos con la harina hasta que se haga arenosa. Y ahorita regresamos. Ya que está así, que la tenemos como arenosa nuestra revoltura. Hacemos de nuevo otro volcancito y agregamos los 2 huevos y la cucharada de vainilla. Y empezamos a revolver desde el centro. Vamos agarrando para que se vaya haciendo una masa uniforme y va a quedar un poco aguadita, no firme del todo. Y ahorita que la tengamos revuelta, regresamos. Ya que tenemos bien revuelta nuestra masa, tiene que quedarnos así. La vamos a pasar a un bol o traste, tope, como ustedes gusten y la vamos a meter al refri a reposar por 15 minutos. Les tiene que quedar así la masita. La metemos a nuestra refrigeradora que repose por 15 minutos y volvemos. Ya que está reposada nuestra masa, ahora sí ya la sacamos del refrigerador. Antes de meter la masa al refri que reposa los 15 minutos, nosotros precalentamos nuestro horno a 230 grados. Y ahorita que metamos las galletas, le bajamos a 200. Empezamos a hacer bolitas. Así. Y las apachurramos. Que queden del tamaño que nosotros queramos que queden. Así. Y las vamos poniendo en nuestra charola. Yo uso esta charola. Abajo nada más la engrase y le puse papel para hornear. Así como pueden ver. Este papel les puede durar hasta 3, 4 horneadas. Vamos a ir haciendo nuestras bolitas para acomodar nuestras galletas. Y ahorita les muestro como quedó. Ya que tenemos formadas nuestras galletas, abrimos nuestro horno, ponemos nuestra charola y bajamos la temperatura a 200 grados por 15 minutos. Y ahorita regresamos. Ya que están nuestras galletas, sacamos nuestra charola del horno. Con mucho cuidado. Aquí yo ya les apague y ya tienen como 10 minutos de reposo en el horno. Estas son nuestras galletitas de harina de arroz. Miren, doraditas y muy crujientes. No hay pretexto para no hacer estas galletas, amigas. Ahorita les enseño esta receta en el horno. La próxima receta será en estufa. Ok. Para que no tengan pretexto de preparar estas ricas y deliciosas galletas. Nos vemos en otra receta en mi canal de Cocinando con Mari. Y recuerden que cocinar es fácil. Solamente hay que ingeniarnoslas. Como amas de casa tenemos que buscar la manera de poder cocinar algo rico y más que nada fácil y rápido. Nos vemos en otro de mis videos. Se aceptan sugerencias y opiniones sobre las recetas. Cualquier receta que ustedes gusten que yo elabore, con mucho gusto aquí la elaboramos. Saluditos. Muy bonito día. Bye, bye. Un saludo. ags.